Y otro maestro, sí, Emilio de Justo, reconocido por su gran temporada. El torero agradecido en una tierra donde sabe también lo que es triunfar. Sí, la verdad que siempre estar entre amigos y entre aficionados, además, tan bueno como es Almendralejo, además una plaza preciosa, de la que siempre tengo magníficos recuerdos, pues da gusto venir, ¿no? Y ojalá que ahora, el próximo 2 de abril, pues podamos dar otra gran tarde de toros y poder disfrutar de tantos buenos aficionados que hay aquí. Y en la mente del maestro esta temporada del 2022, que comienza en Olivenza. Imagínate, para cualquier torero creo que es ilusionante empezar la temporada en una feria como Olivenza. Y bueno, muy contento, ¿no? Creo que es un cartel precioso, una feria muy rematada, muy bonita. Y con las ganas y la ilusión de poder dar otro paso más este año, de seguir creciendo como torero, de seguir sorprendiendo, que no es fácil. Y bueno, pues a ver si se da todo bien y coge un rumbo a la temporada bonito, importante. Y es que este 2022 de Emilio de Justo empieza con fuertes apuestas. No vuelve la cara a nada. Todos pensamos en Madrid ese domingo de Ramos. Una temporada que va a ser muy exigente y muy bonita, muy bonita, porque voy a tener la recompensa de todo lo que me he ganado delante del toro durante 2021. Pero a la vez dura, exigente, de mucha responsabilidad, porque voy a tener que afrontar tardes en las cuales dar lo mejor de mí no va a ser fácil. Pero yo creo que ese reto interno que tenemos los toreros es lo que nos hace también tener esa motivación día a día. Gracias.